¡Hola! Muy buenas, pero estén de lo mejor. Estamos aquí de regreso con otro videíto más de Blur Archive, el cual ya saben muy bien, estamos aquí con la versión japonesa, la cual le agregó nuevas estudiantes, las cuales estaremos haciéndole una checadita, ¿ok? Un primer vistazo a ver qué es lo que pueden llegar a hacer. Y, bueno, como lo ven en el título, a Jostar y a Blur Archive le gusta mucho esta pelea, ¿no? Esta batallita ahí. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Mates o Bunny Girls? Es una decisión muy, muy difícil. Algunos dirán, ¿por qué no las dos? Bueno, porque hay solamente una sola opción. Tirar por una mate muy bonita, que en este caso, para este banner viene siendo esta Aris, la tres estrellas. Otra directamente tirar por una Bunny Gear, la cual, uff, muy, 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 muy buena. Demasiado buena. Así que vamos a ver qué es lo que nos ofrecen estas dos. También tendremos a la estudiante gratuita, que es la primera que estaremos viendo, que es esta Yuzu Mate. Está muy bonita, me encanta el diseño. Más que nada, me gusta su ex habilidad, la cual, ahí estarán viéndola. Está muy bonita, me encanta muchísimo cómo pierde ahí miedo cuando se encierra. Está genial. Pero ahora es un estudiante especial de daño explosivo y con esa armadura elástica, que, bueno, tristemente no nos ayudará muchísimo. Pero lo importante es que ahora es de daño explosivo. Hace casi la misma chamba de lo que viene siendo su forma normal, pero ahora en modo especial, ¿no? Y recuerden muy bien, esta es la estudiante gratuita que nos darán del evento, ¿no? Como tal. Después tenemos ahí sus ítems, los cuales, bueno, no son los mejores. Tal vez el reloj junto con las mangas pueda ser más que suficiente. Pero veamos qué es lo que nos ofrece esta Yuzu, ¿no? Que viene siendo un daño en área circular, explosivo, y que en este caso también los enemigos recibirán daños por segundo, ¿no? Es más o menos como una Shigure o algo así por el estilo y con un coste de 5 de energía. El daño está muy bien y también el daño continuo está también decente. Pero el costo 50-50, ¿no? No me convence del todo. Después tenemos su basic skill, que es daño cada 30 segundos en área, en un área circular como tal. Después tenemos que nos aumenta también el daño crítico para ella misma. Y por lo bueno yo creo que es esta super skill, la cual nos aumenta el ataque un 17.3%. Lo cual, pues está muy bien para poder aumentar nuestras estadísticas de nuestro equipo. Después tenemos su arma única, la cual ya saben muy bien, en el evento posiblemente puedas conseguirla. La cual nos aumentará el daño crítico de esta Yuzu y también la probabilidad de, bueno, pegar un crítico como tal, ¿no? Lo cual está muy, creo que muy bonito. Ahí están viendo su Live 2D, lo cual está también genial, 10 de 10. Pero es lo que, no sé, es el que, creo que es el diseño que más me gustó. También está Momoi, Midori, pero esa seguramente la estarán dejando para dentro de un año. Pero el de Yuzu es el que más me gustó, me gustó, me divierte mucho hace que se encierre y todo eso. Está genial, realmente de los tres hasta esta Toki, el de Yuzu es el que más me gustó. Obviamente todos dirán ahí que les gusta el de Toki o el de Arisu, pero eso déjenmelo en los comentarios. Muy bien, ahora vamos directamente a las chicas del banner, que ya saben muy bien. Estas estudiantes, ni Arisu, ni lo que viene siendo esta Toki, son limitadas. Son tres estrellas, desafortunadamente las dos, pero no son limitadas. Así que te pueden salir en cualquier banner en un futuro. Si es que te gustan y no tienes Pyroxen, bueno, siéntete aliviado porque no son limitadas. Sí te podrán salir en cualquier banner. No sé, cuando haya otro aniversario o medio aniversario que aumenten los ratios, posiblemente ahí te puedan salir con muy buena suerte. Primero veamos lo que viene siendo esta Arisu, que es lo que nos puede ofrecer. Que es como una Arisu de su versión normal, pero más sencilla. Sigue siendo un striker de daño místico, tres estrellas. Y que en este caso tiene las afinidades invertidas que es su versión normal. Especialmente para ser útil y para que valga la pena, porque si no, ¿de qué sentido tendría? Que en este caso, bueno, muy buena en entornos de ciudad, muy decente en entornos abiertos, pero muy malas en lo que viene siendo entornos cerrados, ¿no? Lo diferente a su versión normal como tal. Y ahora viene siendo su equipamiento el cual el mejor de los mejores para ser un atacante. Gorro y relojes, muy buen daño y daño crítico aumentado. Y ahora vamos a ir a su kit de habilidades, el cual se me hace muy bueno. Ya no tiene daño en área, como en su versión normal, pero ahora tiene daño concentrado a un enemigo muy, pero que muy bueno. Especialmente con su ex-skill y su sub-skill, que generan muy buen daño a un enemigo. Su sub-skill hace que los ataques básicos de esta Arisu a un enemigo potencie enormemente el daño. Solamente una vez, lamentablemente, pero el primer ataque básico que pega Arisu será muy, muy poderoso para un enemigo, ¿no? Como tal. Y su ex-skill, un daño muy fuerte para un solo enemigo, lo cual está muy bien, ¿no? Especialmente por el costo de energía, 4 de energía. Y además, sí acumulamos muy bien su basic skill. Que en este caso, cada vez que esta Arisu golpee 15 veces a los enemigos, o dispare 15 veces, aumentará su daño místico. Y también, en este caso, aumentará su ataque. Se pueden dar cuenta, ¿no? Mystic daño aumentado, aumenta el daño, que hace daño místico, etc. Hacia enemigos de tipo armadura especial, ¿no? Lo cual es muy bueno, especialmente para poder deletearlo, ¿no? Obviamente tendrás que ganar este buffo primero, antes de poder utilizar la ex-skill de esta Arisu, ¿no? Y después tenemos su pasiva, la cual aumentará nada más y nada menos que el daño crítico. Lo cual está muy, muy bien para poder hacer daño, ¿no? Tenemos su arma, ya saben muy bien, la Rei Gun, la cual aumentará aún más el ataque de esta Arisu. La cual se me hace muy, pero que muy bien para poder generar más daño, ¿no? A nivel 3 simplemente tendrá mejor afinidad en entornos de ciudad. Y tenemos ahí lo que viene siendo su Live 2D, ¿no? El cual está también muy, pero que muy lindo. Y ahora vamos directamente con esta Toki. Pero si me dicen, Tenma, ok. Ya nos dijisteis que de los 3 Yuzu, entre Arisu y esta Toki, en cuanto a diseño, ¿a quién le vas? No hay ninguna chance esta Toki. Me encanta muchísimo ese guantelete que saca de su maletín y empieza a disparar rayos como maldita loca desquiciada. Pero también hay un factor muy importante. El cabello largo. Uff, mejoró enormemente el diseño de Toki por completo. Me encanta muchísimo. Y bueno, también está el traje de Bunny, el cual ese no tanto. Pero todo lo demás está muy, muy cool de lo que viene siendo esta Toki, ¿no? Pero ahora veamos si es que, al igual que el diseño, está también muy, pero que muy útil en cuanto a jugabilidad, ¿no? En lo que viene siendo tenemos que es una 3 estrellas Striker. De igual modo que en su versión normal, esto es algo que no me gustó. Es un estudiante de daño explosivo. Igual su forma normal es un estudiante de daño explosivo. Lamentablemente, me hubiera gustado otro tipo de daño. Pero supongo que nos están preparando para alguna raid nueva de daño explosivo. Eso espero, por favor. Si no, no sé qué pasará ahí. En serio, yo me exploto completamente, ¿no? Pero ahorita mismo tenemos a esta nueva Toki, la cual ahí están viendo el equipamiento. Obviamente, un atacante de daño explosivo con afinidad muy buena para entornos abiertos. Claramente, eso cambia de su forma normal o su versión original como tal. Pero, pues es casi lo mismo, ¿no? Simplemente daño, daño, daño crítico a un solo enemigo. Es un poco más sencillo que su versión normal porque simplemente es deletear al enemigo y esperar su super skill. Que en este caso es cuando utiliza su ex skill, esta Toki, en Ever, aumentará enormemente el daño explosivo que ella pueda generar después de esto. Lo genial de esta Toki, me parece muy, pero que muy bien. Viene siendo que su ex skill cuesta solamente 2 de energía y el daño es totalmente decente, ¿no? Después tenemos su basic skill que es casi la misma que esta en la de esta Izuna de verano, pero claramente para daño explosivo, ¿no? Aún así, la Izuna de verano sigue siendo muchísimo más superior que la que nos ofrece esta Toki. Que viene siendo una reducción del daño crítico, o bueno, una resistencia crítica del enemigo, ¿no? Que en este caso disminuirá un 25% por 30 segundos a un solo enemigo, ¿no? Bueno, no les digo, no es superior a la de Izuna, es totalmente inferior, pero para un equipo de daño explosivo, pues viene muy bien, ¿no? Y tenemos ahí su pasiva que aumenta el ataque de esta Toki. Tenemos su arma, que es como una... ¡Ah, se me fue el nombre! Se me aparecía en Black Ops, era una G13 o algo así se llamaba, pero está muy bien. Recuerdo que disparaba en Rafa, que estaba muy cool, pero es muy importante, especialmente para que Toki pueda generar muy buen daño continuo, ya que aumentará su velocidad de ataque enormemente y también, bueno, mejorará su afinidad en entornos abiertos. Así que, bueno, y bueno, si me preguntan, ¿alguna de estas dos valen la pena? Bueno, al ser estudiantes globales o no limitadas, 50-50, ¿no? Especialmente el caso de Arisu es totalmente opcional, tenemos ya muchos estudiantes de daño místico que pueden ejercer su papel correctamente. Tenemos a Wakamo, tenemos a Haruna, etc., ¿no? Muchos estudiantes ya de daño místico, casi que, bueno, pueden hacer cumplir su papel o su rol. Y lo que tenemos de esta Toki, yo creo que es la que valdría la pena de este banner, especialmente porque no hay muchas strikers o estudiantes de daño explosivo que tengan muy buena afinidad en entornos abiertos correspondientes a daños certeros. ¿Qué quiero decir con esto? Daños en áreas ya tenemos muchísimos, tenemos a Hina de verano, Yori de verano, tenemos también a lo que viene a Shinesta Haruna de año nuevo, pero son daños en áreas, no son daños concentrados a un solo enemigo, así que esta Toki se me hace muy buen partido para poder generar muy buen daño. Y sí, les digo, tenemos una raid nueva de daño explosivo, la cual, por favor, la estoy esperando. Toki siento que será de mucha utilidad, ¿no? Y especialmente que sea con esta afinidad de entornos abiertos, sería muy, pero que muy bien, ¿no? Pero solamente el tiempo nos lo dirá. Yo tiraría, realmente, bueno, vamos a tirar un pulsito, ¿no? Nada más un pulsito, tengo ahí siete tickets y treinta mil de piroxen, así que estoy bien. Si me sale Toki, no me quejo. ¡Uuuh, la la, señor francés! Ya vi dónde va toda mi suerte. A ver, Toki, ¿eres tú? ¿Era Toki? Ok, solamente es una tres estrellas, pero algo es algo. Eh, 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 si vieron, dije, dije, Yuzu es mi favorita y pum, una es Yuzu. Muy bien, Yuzu, no me quejo, la neta, me encanta Yuzu, está muy bonita el, el, su historia y todo eso. Pero, eh, yo quería Toki. ¡Ja, ja, 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 ja! Podremos seguir tirando, tal vez. Nah, nah, nah. Me voy a esperar para la siguiente estudiante. ¿Qué tal si anuncian otra jina y yo aquí gastando piroxen? No, 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 jamás. Un hombre pervenido vale por dos, como dicen por ahí, ¿no? Así que, pues, díganme en los comentarios qué tal ven a estas dos nuevas estudiantes. Les digo, Toki siento en cuanto a diseño y posiblemente en cuanto a votaciones sea la que más gane, ¿ok? Y que más diseños tiene, posiblemente porque todo mi Twitter ayer y antier fueron puros Tokis bunis. Así que, bueno, eh, creo que ahí está el favoritismo, ¿no? Así que, díganme en los comentarios qué tal ven estos nuevos, eh, estos nuevos estudiantes, sus diseños. Están Kult y Mate o Bunis. Todo, díganmelo en los comentarios. Yo me despido. Mucha suerte a todos en sus Kult y nos vemos hasta la próxima.